¡Vamos! ¡Vamos! Otro de los grandes favoritos del público ¡Rubén Peugele Lancho! Para el enganche de Roberto Euchele A la cuerda, la marona Nelson por parte del gol de Mar Trata de salir a Roberto Euchele, se va la cuerda En la caminata de cuerda lo golpea Lo lleva muy bien, caminata toca la cercanilla Lo tiene tomado, muy bien Roberto Euchele Se va para el molino El asocia ahora... ¡Rubén Peugele Lancho! ¡Rubén Peugele! Y otra expresión de afecto y admiración Por parte de nuestro querido público Sube ya este auténtico gladiador ¡Rubén Peugele! Lo lleva de nuevo Para volteo, se va para el Bolino, el candado En la loma de Insec, muy bien Rubén Peugele Para volteo lo tiene de nuevo, toma distancia Se va para el bolino, el candado de nuevo trata de llevarlo Ahí apareció, ahí apareció en el estudio Fíjense ustedes sus manos Sus dedos subidos por membranas Ahí está, el hombre En la laguna Está la momia negra y el vaquero a mí, está para castigar la momia negra Como siempre entrando con esa Residumbre habitual, entra para castigarlo, tiene sobre cuerda Para castigar, ahí está presionando La cuerda, puede venir el relevo Por supuesto de su otro compañero, Martín Calajeno El PIB 10 ¿Verdad? Cré dal